Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Un día más, soy Trico Partidita con Gisus En el nuevo mapa de Stone con un control Espectacular, están siendo un montón de controles en este mapa Y controles loquísimos No sé si es porque la gente todavía no sabe por dónde tiene que cruzar Y demás, pero... ¡Qué controles! ¡Qué controles! Así que bueno, sin más os voy a dejar con la partida Dadle a like enorme, compartid, comentad Y sobre todo disfrutad el vídeo, muchas, muchas gracias por estar ahí Pues fondo y tiene arma No, vale, sí Echale, Coney El mío nada más Mira corta, si ves, que voy con un arma esta de mierda La tengo Echale con aquí Vengo ya Cerca No quiero ganar Solo este Yo solo Hay más gente con él, ¿no? Seguramente, sí Creo que se había puesto la por 6 en el... Ahí está ¿Eh? ¿Hola? Un tío que hay delante Más gente en el hangar de enfrente mía, creo Me van a dar, me van a dar, me van a dar Tengo una por 3, ¿sí? Una por 3 Buah, la gaso Buena Otra Otro Dime derecha Izquierda creo Derecha Que buena Lo que hace Jesús para que luego diga que lo mato ¿Habéis visto, no? ¿Ves? ¿Ves? Si puede lotear primero Claro, es culpa mía Por lotear, porque te has comido el coste del monotón Por supuesto Blanco sol ¿Para qué me cojo esto, tío? Lo ponemos ahí, eh Tengo, tengo Lo loteé al pago de ese, tenía varios Tenemos gente en el hangar exterior de 110 ¿Vamos a por él? Claro Vamos A ver qué hace esta gente, espérate Nada, se va Hay mucha gente, eh Debería haberme llevado el radar, creo yo Este seguirá aquí, eh Un este hangar No te quedé con un chaleco y salgo por aquí Ya En el senor, marcado Lo tengo arriba, así Lo pego Doctor, cuidado Va Pepo Va Pepo No Como fallo eso, tío Un segundo No lo sé, Jesús Me trebutan la puerta Esos cosas Voy a poner primero Pues no Ha venido por el segundo El tío, un artista, eh Lo sé, lo sé Lo sé, lo he visto Lo he visto La derrama del coche Y a saltar al agujero, tío Un artista, vamos Corre ¿Se puede parar el puto coche o qué? Tenía compensador, granadas Granada, una y la pillo Por ocho, eso ¿Lo he dicho? Te lo acabo de decir Pues no me he enterado Sé que has dicho algo Pero He dicho por ocho Y me ha dicho ¿Tú tienes compensado algo? Yo creo que se lo ha entrecortado un poco A lo mejor he escuchado yo más, eh Pero creo que Ocho Ocho Algo así Había escuchado Pero por ocho no Mi cerebro no El chocho igual No lo ha pillado, sí Pero no lo ha pillado Es un poco guarrindongo, ¿no? Pero me gusta ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Mirándola más Ahora vuelvo a mi sitio Viene coche ¿Coche? Uh, las dabas este, tío ¿Cómo? Eh, me gustaría Sí, te gustaría ¿Pase de control? Sí Armaza No, James El ratón Armaza Sánchez Vicario Una gran tenista también, eh Te lo tienes que pillar Eso es algo muy personal Eso sí, no te pillas uno de 10 pavos ¿Sabes? Yo la verdad es que siempre He pillado Con pesador aquí Siempre he pillado ratones premium Marcas premium Baratas Pero premium ¿Tienes booster? Que tengo un millón Tengo nueve Muy bien Yo es que tengo 23 Siendo el 7 no hay mucha ¿En el otro cadáver hay? No, no, no hay He dejado a booster un chiquier Ya si te quieres rayar más Busca Dos coches Yo creo que va a ir, eh No, está en amarillo Podríamos darme un pulsito, eh El cadáver ¿Dónde está? Todo de que lo he tirado, no Ahí en el árbol, no Por ahí Toma Animal Puede ser ¿Viene? Puede ser Pero voy a lotear A lo mejor no quieres venir, ¿sabes? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí ¿Hay munición del 7? Con urgencia No hay munición del 7 Aquí al otro Los dos están en el cartel Bueno, el cartel En el panel ¿En el solar? Sí Me parece un cartel ¿Hay un cartel Bueno, el chill No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no Estoy muy bien Bueno, no No vamos ni Sí, 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 vamos a volver Buenas Jordi, si se ve muy mal Seguramente es la causa tuya, no se ve excelente En Youtube, se ve mejor en Twitch Para quien quiera verlo mejor Porque estoy streamando a 6 megas No a 8, pero se ve bien Lo que pasa es que no se ve muy nítido No se ve todo lo nítido que se puede ver Creo que sí Pero si te ves muy pixelado y mal Seguramente sea culpa tuya Que lo tendrás a 4,80 Pues si está cerrando deberíamos irnos No se ha escuchado Sí Pero por este lado, ¿no? No Por aquí viene algo Tiro a granada Tiene un tío aquí Otro en el coche Cuidado, tiro a granada Al carrer Otro, tengo que recargar ¿Otro qué? Coche ¿Ves detrás? Al de atrás Hay otro en la caseta Ahí Muerto ¿Tiene coche? Eso explota Que buena Que buena ¿Qué está pasando? Me desvontan, ¿eh? Vamos a por el otro El otro Tengo que curarme ¿Ha explotado? Ha explotado, ha explotado Pero tengo que curarme, Jesús Y de cargar y cosas No buceo Me quedo un poquito abierto Cuidado, no sabes dónde está Sí, ya tengo aquí Márcalo Vale, buena Finaliza No, es uno solo, creo No, bueno, no sé No lo sé No lo sé ¿Dónde? Estoy yendo ¿Dónde? ¿Dónde? Es ahí En el eso Ahí En esa amalgama de cosas Uno está tirado Yo también Madre mía Necesito lotear, ¿eh? Necesito lotear Lotear, lotear Yo no tengo bala del 5 El 7 ¿Mataste a los de atrás? Sí Los remate Me fue el busteo Yo quiero lotear, ¿eh? Sí, sí, yo Yo sé 3, pero es que tengo que lotear Me quedan 4 balas ¿Esta gente no tiene bala? El 5 no El 7 tampoco mucha Vale, sí Pero no muchas ¿Tiempo? Un minuto Da tiempo Habría que irse, ¿eh? Ya voy, ya voy He disparado 3, ¿vale? He tirado los 2 Es que me van a reportar Estaría con uno de vida Vamos a ir aquí Y el que se metió en la casa Eso digo yo Sí, lo maté yo, lo maté yo, maté yo Es verdad Más kits Tengo 3 Yo tengo 4 Hay ahí Vamos aquí Sí, sí Vámonos Rápidez Que pica Segundo Sí, hombre, Nacho Hay que darlas Pero la explicación De que hayan caído 3 balas Es que estaban a uno de vida Claro Pero hay que darlas, joder Hay que darlas a los 2 No se trata de quitarle mérito Pero de 3 balas No tiras a 2, tío Un tío, un tío A la derecha A la derecha, Jesús Enfrente 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 Dos tíos Dos Vámonos Yo me tengo que curar ¿Vale? Así como dando No te vendes Llegamos, llegamos No te preocupes Eso queda Mucha gente No sé los kills Que llevas tú Pero llevo un porro ¿Un tío delante? No Sí, está bien Llevo 14 Cuidado 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 No vayas por ahí Vé por arriba Eso mucho más por arriba Un momento Ya voy a parir Que me atrapé Que no haya nadie Aquí Por favor Que me mire el mapa Aquí El problema es que Nos puede enganchar Nos puede enganchar Por la espalda Tío Vale, hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente aquí En el hangar En el hangar De frente Voy a tirar una granada Dame un segundo No tengo granada Luego dentro José De esta casa Vale, dentro hay uno ¿Puedo entrar por esta ventana? No, no, no Lo siento No, no, no Segunda vez Esta partida me hace cerca No, no, no Sí, sí No, no, no A ver, en la segunda José No, no La otra te has puesto tú En el fuego Y ahora te has cruzado ¿Qué he podido dejar de disparar? Sí Pero Estaba muerto Estaba muerto Que estaba muerto Pues la otra Obviamente No es culpa mía En ningún momento Yo había dicho Que era culpa tuya Pues lo estás insinuando Es cierto Pero estás utilizando La información En tu beneficio Para dar a entender Que yo hago mucho TK De hecho Esta No O sea Me has tirado A su culpa tuya Pero Pero no hay nada Que recriminar Está bien hecho Yo hubiera hecho lo mismo Bueno Podría haber dejado disparar Lo que pasa Que creo que hubiera sido un error Sí Y van a decir Que necesito Obligatoriamente Aquí Aquí tienes un montón Ahora tenemos un coche ¿Cómo? Que iba a tirar La G36 Por la M4 Pero No va a dar La G36 va muy bien Un poco lenta Como las careles Me da tiempo a punta Claro Y el recogido Es muy fácil de controlar Por lo tanto Más precisión Esa gente Los tenemos a huevo Pero Pero no Pero sí Me voy a acercar Aunque sea Los veo Los veo Podemos engancharlos Podemos engancharlos Eso Vale No Espérate Atrás 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 Viene un coche ¿Dónde viene? Silencio quizás O está yendo los disparos No lo sé O está rotando norte Sí Deja que se acerquen Se han parado ¿No? No Está en esa roca No Vale Todavía no Todavía no Todavía no Que no te vean Que no te vean Que no te vean Vale Mierda Podrían venir Disparar ahí cuando quieras ¿Van para ahí? Eso es un problema Podrían tener gente encima Sabemos que no tienen gente encima Mete el coche en zona Por aquí Joder Voy para allá Mete el coche en zona Eso Acá han de dar de atrás Hijos de puta ¿Te recojo? No, estoy bien Cabrones Me tienen Espero que no me tengan a mí Tienes que localizarlos ¿A quién? ¿Los de atrás o los de adelante? Los de adelante Los de atrás sabemos dónde están Cuidado que te tienen No, no me tienen Los de atrás te tienen Esos No, que no Aquí están Aquí uno tumbado Amarillo Tengo granada Vale Tiro contigo Vale Muertos Hay que coger esto de aquí O eso Y llevar el coche Hay que llevar el coche Cuidado con los de atrás Qué pesados Hay que llevar el coche ahí Pero puede haber gente Tira humo Abajo a la derecha también Tengo dos coches aquí Tengo un tío delante Ese Cerca o lejos Eh Van Me da tiempo a coger el coche Entonces Sí, me voy a la roca de la izquierda Oh, tiene una rueda pinchada Naranja, hay un coche Buena Qué susto manzado, tío Cuidado por la izquierda Me dan, me dan Mátalo Lo veo Me tengo que curar Me tengo que curar Está solo No rieques Buena Necesito un chaleco Chaleco ya Yo también Este tiene uno a 35 Que lo he cogido yo Y tiene otro El otro El otro no tiene He dejado uno del 3 a 10 Ahí coge eso de ahí Gente delante Esta 23 No sé que me conté más MG también Cuidado Kids Tengo 6 No, aquí tengo ya Cogemos eso delante Rápido Muchos Muchos cadáveres Bajo cobertura Tiro que nada Yo también Ellos también Se nos mueve el coche Me he tirado uno Me curo No me tiren, por favor Me han tirado, tío No te parlas Necesito res Nada, estoy muerto, creo Buena suerte, tío Todo el mundo disparando, tío ¿Tú puedes eso? No han revivido No han revivido Buena Eh, han revivido Es un tato Es un tato ¿Qué haces? Al tumbarme me quita el arma ¿Por qué me he tirado esa, tío? Me he puesto nervioso Le he dado like y a la ceta a la vez Vaya 2 Vea el tato Muy bien, muy bien Tengo lo mitad